Por supuesto, hoy hubo novedades y novedades cruciales de mucha importancia, teniendo en cuenta que falta menos de un mes para el comienzo del juicio oral en la causa en la que se determinan responsabilidades en la muerte de nuestra compañera, de Débora Pérez Volvin. Y está el doctor Pirota con nosotros. Doctor, porque la novedad importante tiene que ver con datos o revelaciones que da la técnica o la ciencia respecto del aparato, que es el endoscopio, que en definitiva termina siendo el aparato determinante a la hora de, más allá de las personas que lo accionaban o que lo manipulaban, de la muerte de Débora. ¿Qué es lo que se determinó? Sí, dos peritos ingenieros de la UBA hicieron un peritaje sobre el endoscopio, terminaron concluyendo que ese endoscopio, tal cual como obra en la causa, y que fue secuestrado de la Trinidad en virtud de que la Trinidad lo puso a disposición de la justicia diciendo que ese es el endoscopio que se usó, y quiero aclarar eso, la Trinidad dijo que ese es el endoscopio que se usó, no está clarificado que eso sea así. Bueno, ese endoscopio no funciona. Así como está en este momento, no funciona, no puede ser utilizado para hacer ningún procedimiento médico. Primer análisis que hacemos, si este endoscopio, la Trinidad dice que se usó, y los peritos dicen que así como está, no se puede utilizar para hacer un procedimiento médico, ¿cómo hicieron el procedimiento médico? ¿Cómo lo hicieron? Que hoy sí sabemos, ese procedimiento fue hecho de manera desastrosa, para poner una palabra que le quepa a esto. Pero digo, puede ser, vamos a pasar ahora a otra de las revelaciones importantes en este endoscopio, puede ser que, dicen los peritos, no funciona, puede ser que funcione mal, y esto haya determinado en parte el desenlace fatal. Mira, si el equipo no funciona, significa que no insufla aire, o sea que por la cavidad del endoscopio no sale el aire necesario para iniciar el procedimiento. Si no sale el aire, no pueden hacer el procedimiento, salvo que suplan ese procedimiento por algún tipo de conexión clandestina. ¿A qué me refiero clandestina? Fuera del procedimiento habitual, o sea, tomar aire por fuera de lo que sería el aparato que insufla aire, y tomarlo, por ejemplo, de un tubo o de la pared, como se usa habitualmente en el nombre. ¿Qué sospecha de que eso pudo haber pasado? Mira, esa sospecha no la inventamos, una sospecha que nos explican endoscopistas, que conocen de qué se trata esto, y nos dicen, es imposible que con un endoscopio, y si no funciona, en realidad no funciona, no insufla aire, no es que insufla aire de más. Es imposible que con un endoscopio en un procedimiento normal se pueda insuflar esa cantidad de aire. Nadie lo va a decir públicamente, pero también estos endoscopistas consultados le dicen, es un procedimiento que cuando no insufla aire, ¿habitualmente se use esta alternativa de tomar aire de otro lado? Todos refieren que no se hace, pero saben que se hace. Cuando no se, o cuando se quiere apurar un procedimiento, no se hace, pero saben que se hace. Ahora, en ese saben que se hace, está la manipulación que haga el profesional de ese aire, que entra con un caudal mucho más fuerte que el de... Bueno, acá la sospecha que existe es que si el endoscopio no funcionaba y se hizo uso de una conexión clandestina, explicaría en parte el desastre. Pero ahora me corro, esa es una hipótesis. Vamos a la segunda hipótesis que también surge de esto. En el endoscopio, sobre todo en lo que sería la CPU, para poner una palabra nuestra, que es la imagen que hoy se hizo pública, encontramos la identificación de ese endoscopio con un número de serie. Ese número de serie está adulterado. Adulterado significa está limado. Si yo primero te pregunto, un arma de fuego, un revólver, que tiene los números limados y están limados, si lo tengo acá, ¿para qué se te ocurre que alguien puede querer usar un revólver con los números limados? Se supone que es algo... Para algo ilícito. Ah, ilícito. Si alguien tiene un vehículo con el número de motor limado, ¿qué se entiende? Que ese vehículo tiene un motor robado o el vehículo tiene una procedencia ilícita. Si este endoscopio, que estaba supuestamente en un quirófano, tiene la placa identificativa con un número de serie limado, que son tres renglones inclusive, no cabe otra respuesta que hacer que eso se limoadrede por alguna cuestión no lícita. Desconozco cuál es, pero no es lícita. ¿Antes o después del procedimiento con Débora? Ese endoscopio nos dice el director médico de la Trinidad, el doctor Martingano, nos dijo, señores, este es el endoscopio de Suso. Ahora lo miramos y primero no funciona y segundo tiene los números limados. ¿Tiene una explicación desde la clínica de por qué están los números limados? Ninguna. La clínica no dio una explicación de por qué murió Débora, ni en qué se equivocaron al día de hoy. Imaginate que menos van a explicar a alguien por qué tienen un endoscopio, ni más ni menos que con los números de serie limados, para que no se pueda identificar. Ahora, ¿para qué queremos identificarlo? Por ejemplo, para ver si ese endoscopio está inventariado, hay un inventario en la clínica. ¿En qué lugar de ese inventario figura que el endoscopio tiene que estar? ¿Si en un quirófano o en un depósito? Porque hace 30 años que no se usa, que quizás sea algo parecido a lo que esté pasando aquí. Y sobre todo para ver los service que se hicieron a ese endoscopio. O sea, es que todo el instrumental de un quirófano y de un sanatorio tiene unos controles periódicos para ver su correcto funcionamiento. Bueno, acá no podemos saber, si sabemos que no funciona, no podemos saber cuándo fue el último service que se hizo porque no está identificado este endoscopio. Estas son dos circunstancias centrales que hoy se conocieron. Estoy pensando cuál puede llegar a ser el motivo para entregar esto de esta manera. De alguna manera es acusar o responsabilizar a un aparato y deslindar responsabilidades de la gente. Mirá, si el aparato no funciona, voy a plantear la hipótesis de no funciona y el endoscopista lo usó igual, lo hace más responsable al endoscopista porque él tiene que chequear el correcto uso del endoscopio antes de iniciar el procedimiento. Forma parte de las normas de todo procedimiento médico que chequen que el instrumental funciona. Si lo chequeo y no funcionaba, ya no te puedo hablar de que el endoscopista pudo haber cometido un homicidio culposo, sino que estoy al borde del homicidio doloso. Porque ya tiene la representación de que eso puede provocar un daño. Entonces no lo exime de responsabilidad. ¿Qué es lo que pensamos del primer día? Que nos cambiaron el endoscopio. Que no es este. Que no es este, que era otro. Y este lo pusieron precisamente y tiene los números de serie de limados porque no es el que se usó y no quieren que peritemos el que se usó. Pienso en lo siguiente, doctor. Técnicamente, yo no sé, será difícil de resolver, pero cuando ustedes tienen la imagen o del procedimiento no quedó ningún registro, ninguna imagen. Casualmente este endoscopio que se secuestró no toma imágenes ni graba ni el video, ni la videoendoscopía ni las fotografías. Los endoscopios, demás endoscopios que tiene la clínica en todos los demás lugares, son de última tecnología y todos graban y filman y tienen registro del procedimiento. ¿Qué registro quedó de este procedimiento? ¿Ninguno? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Ninguno de la endoscopía, ninguno. No solamente tenemos el cuerpo de Débora con las lesiones que le provocó el endoscopista y la consecuencia, y en la consecuencia no nos olvidemos, es una muerte violenta según los peritos oficiales. Ahora, una imagen, un registro de lo que se hizo no existe precisamente porque casualmente usaron un endoscopio que tiene más de 30 años y que no registra nada. No solo lo que usted dice me parece que de alguna manera agrava la responsabilidad o la culpabilidad de las personas que se están juzgando y que se van a sentar en el banquillo dentro de un mes, sino me parece que la responsabilidad no se lo va a juzgar en este caso, pero de la clínica también es determinante. Es que es correcto tu apreciación, es eso precisamente el elemento que nos incorpora esto. Esto nos incorpora la confirmación ya de las sospechas que teníamos en relación a un delito cometido con posterioridad a la muerte de Débora y un delito independiente que tiene que ver con el encubrimiento por parte de autoridades de la clínica o de quien fuere, en una investigación se determinará, para encubrir a los responsables...